Te saludo con mucho gusto, ha sido muy intensa la participación de los mexicanos en las últimas horas en estos Juegos Olímpicos con resultados sorpresivos como por ejemplo el de Jorge Orozco, el tiro deportivo concluyó en el cuarto lugar, parecía que ganaba medalla, sin embargo erró sus últimos tres tiros, sin embargo excelente la participación de este mexicano de 21 años. Gracias.